Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal Máscara Contra Cabellera El día de hoy les hablaré de un luchador al que se le dio por muerto en una lucha, él es Lismar Lucharon Máscara Contra Cabellera Juan Baños, mejor conocido como Lismar, nace en septiembre de 1949 en el estado de Oaxaca Creció en Acapulco y estudió la carrera de administración de hoteles Él fue entrenado originalmente por su tío para ser boxeador, sin embargo, debutó en la lucha libre el 14 de marzo de 1976 Lismar eligió usar una máscara para ocultar su identidad en la lucha de sus clientes y compañeros de trabajo Ya que él trabajaba en un hotel muy conocido de Acapulco Él eligió el nombre de Lismar, inspirado en el acorazado alemán Bismarck, que le había fascinado desde que era muy pequeño Lismar se convirtió rápidamente en uno de los innovadores en la lucha libre Al realizar la incorporación de movimientos llamativos de altos vuelos, en estilo que hoy en día es muy común Pero en la década de 1970 era nuevo y emocionante Después de trabajar principalmente en Acapulco por un par de años Firmó un contrato por tiempo indefinido en la empresa mexicana de lucha libre en el año de 1978 El 18 de abril de 1978, Lismar derrota a Américo Roca para ganarle el campeonato nacional de peso welter de México En los años siguientes, Lismar defiende el título en varias ocasiones Pero su reinado termina el 29 de marzo de 1980, cuando Américo Roca recupera el título Lismar fue dado por muerto en una lucha en contra del terrible Ya que este le realizó una llave a Lismarck y lo dejó inconsciente por un largo periodo de tiempo Provocándole graves lesiones En automático, los medios de comunicación erróneamente anunciaron la muerte del luchador A consecuencia de este terrible castigo En enero de 1999, percibió un fuerte dolor en el pecho En uno de sus entrenamientos que realizaba normalmente Que derivó en ciertos problemas cardíacos Que lo llevaron a salir de los cuadriláteros por una fuerte cantidad de tiempo En este mismo año, el luchador anunció su retiro por problemas en el corazón En el año 2008, nuestro mítico luchador Abandona el Consejo Mundial de Lucha Libre para unirse al circuito independiente de México Finalmente, fallece en el año 2015 A sus 66 años de edad A raíz de una insuficiencia respiratoria El geniecillo azul Lismarck Es excampeón mundial welter y nacional medio semipesado Considerado uno de los mejores gladiadores mexicanos En la historia de este deporte Falleció, pero sus compañeros aseguran Que continuará su leyenda No solo por lo que realizó en los encordados Sino porque también nunca perdió la máscara Sin más que agregar Los invito a que se suscriban Y me despido de ustedes con un Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!